Abramos hermanos la Palabra de Dios y lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo Busquemos el capítulo número 20 Ahí vamos a leer la Escritura La Palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 20 versículo 25 en adelante Entonces Jesús llamándolos dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Más entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Amén Hasta ahí dejamos la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos como se ha venido anunciando El tema del cual vamos a estar hablando en esta oportunidad Es acerca de la humanidad Es acerca de la armonía entre la iglesia y la sociedad Todos Lo queramos o no Somos parte de una sociedad Hay varias definiciones que se han dado Acerca de que es una sociedad Pero en esencia pudiera decirse Y es la definición más corta Y al mismo tiempo más fácil de entender Que la sociedad son Las relaciones que se desarrollan entre las personas Así de simple Y como todos nos desarrollamos Desarrollamos relaciones con otras personas Entonces todos somos parte de una sociedad Por eso le decía que querámoslo o no Somos parte de la sociedad Pero esto también significa otra cosa importante Y es que ser parte de la sociedad no es algo opcional Sino que es algo que viene ya determinado Por la misma naturaleza del ser humano Desde que Dios dijo Allá en el libro de Génesis No es bueno que el hombre esté solo Desde ese momento Dios estaba Prescribiendo la sociedad Para el ser humano Todo comenzó porque Dios creó a la mujer para presentársela al hombre Pero ahí comienza una relación ya Entre Adán y Eva Y ahí nace la sociedad Porque hemos dicho que sociedad Son las relaciones que se dan entre los seres humanos Estas relaciones se fueron ampliando Cuando tuvieron a su primer hijo Caín Luego Abel Luego vendría Zed Y luego vendrían otros hijos e hijas de Adán Cuyos nombres no se mencionan en la escritura Y luego la civilización humana se iría desarrollando Y desde entonces todos somos parte de una sociedad Entonces para los cristianos no es algo optativo Que bueno soy parte o no soy parte de la sociedad Debo ir a la sociedad o no Es que ya somos sociedad La iglesia misma Somos una expresión de la sociedad Porque hemos dicho de nuevo Sociedad son las relaciones que se dan entre los seres humanos Entonces nosotros todos somos parte de una sociedad Que es la iglesia porque nos relacionamos entre nosotros mismos Ahora Si las cosas son así Ahí es donde cobra sentido El tema que hoy estamos desarrollando Que es sobre la armonía que debe haber entre la iglesia Y la sociedad ¿Y por qué tiene que ser armonía? Porque esa es la misión del Evangelio En su carta a los Corintios Pablo explica Que nosotros los cristianos somos embajadores de Dios Que tenemos un mensaje Y este mensaje es El mensaje de la reconciliación El mensaje que invita a los hombres A reconciliarse con Dios Pero reconciliación con Dios Implica también reconciliación con los hombres Porque Como también lo dice la carta de Juan Nadie puede decir que ama a Dios A quien no ve Si a su hermano a quien si ve no le ama Reconciliación con Dios entonces implica Reconciliación con el prójimo Con los seres humanos Y si ese es el mensaje Para el cual Pablo dice Que Dios nos ha constituido embajadores Entonces es un mensaje de reconciliación El que nosotros debemos llevar A la sociedad Y esa reconciliación debe comenzar Por la relación que se da Entre la iglesia Y el resto de la sociedad Cuando hablo de iglesia No necesariamente me estoy refiriendo A la iglesia como Una entidad corporativa Es decir Si hablamos por ejemplo De la iglesia de Elim Entonces uno piensa En la institución En esa entidad jurídica Reconocida por el Estado salvadoreño Y que se llama Misión Cristiana Elim Pensamos en eso En algo institucional Y es verdad que ese es un aspecto De la iglesia Pero más estoy hablando De iglesia en el sentido En que todos somos Parte del pueblo de Dios Nacido de nuevo Y por esa razón también Hemos llegado a ser Iglesia del Señor Y cada uno individualmente Lo que hagamos Es algo que la iglesia Está haciendo Entonces hablamos De las relaciones De la iglesia Con la sociedad Pero yo quiero Que vayamos hermanos A La expresión Digamos más sencilla De esas relaciones Para luego ir hablando De las otras Entonces La relación Inicial O primaria Digamos del ser humano Es su propia familia Y usted sabe Que repetidas veces Se dice Y esto lo reconoce Toda la gente Que la familia Es la base De la sociedad Entonces Si vamos a construir Armonía Entre la iglesia Y la sociedad Entonces Esa armonía Debe comenzar Por la familia Pero no voy a desarrollar Este tema Porque ese es el tema Que ya Se tocó El día lunes Que fue armonía Dentro de la familia Ahora Habiendo ya cubierto El tema De la armonía Dentro de la familia Tenemos la familia Y esta familia Se comienza A relacionar Con los vecinos Con las demás Personas Que viven En una comunidad En un barrio En una colonia En una residencial Donde quiera Que usted Vive Es decir Que esta familia Está insertada Dentro de De una comunidad A menos que usted Viva en el campo Y no tenga Ningún vecino Un kilómetro A la redonda Pero eso es Bastante Improbable Lo más probable De que todos Tenemos vecinos Entonces ¿Cómo debemos Relacionarnos Con esos vecinos? Allí es donde Caben las palabras Del Señor Jesús Que hemos leído En esta oportunidad Lo que ocurrió Es que Ya el Señor Iba camino A Jerusalén Y entonces Hubo Dos de sus discípulos Que Le pidieron A su mamá Que fuera A Jesús Para pedirle Un favor Y la señora Fue Y le dijo Al Señor Jesús Mira Hay algo Que yo te quiero Pedir Y es que Cuando vengas En tu reino Que mis dos hijos Uno se siente A tu izquierda Y el otro A tu derecha Y Jesús Le dijo Mira Esa Es una Resolución Que yo no puedo dar Porque No me corresponde A mí Sino que es Mi padre El que ya Determinó Quien estará A mi izquierda Y a mi derecha Pero no era Solamente Que La mamá Quería Que sus dos hijos Estuvieran Al lado De Jesús Por hacerle Compañía O por tomarse Una fotografía Lo que ocurre Era que los que Se sentaban Al lado Del rey Eran los segundos En poder Los segundos En autoridad Sobre todo El que estaba A la mano derecha Y luego seguía El que estaba A la mano izquierda Lo que la señora Estaba pidiendo Para sus hijos Era Las posiciones De más autoridad En el reino De Dios Después del Señor Jesús Cuando los demás Discípulos Escucharon Que esa Había sido La petición Se molestaron Se enojaron Pero no se enojaron Por el atrevimiento De estos dos discípulos Que habían enviado A la mamá Para ver si así El Señor Les concedía Lo que querían Sino que se molestaron Porque estos dos Les estaban Ganando el mandado Porque ellos También querían Tener esas posiciones De poder Y eso le llevó A una discusión Entre ellos Precisamente Porque se provoca Esa discusión Es que el Señor Les dice Las palabras Que hoy hemos leído Sabéis que los gobernantes De las naciones Se enseñorean De ellas Y los que son Grandes Ejercen Sobre ellas Potestad Esa era La realidad Y sigue siendo La realidad Hasta el día De hoy Que el que tiene Algún nivel De poder En esa En ese contexto Era un reino En nuestro contexto Sería un país Lo que hace Es que utiliza Ese poder Para ejercer Dominio Sobre los demás De la persona Se vuelve Autoritaria La persona Se acostumbra A mandar A dar órdenes Porque interpreta Que el poder Lo tiene Para valerse De él Y para Sojuzgar A las demás Personas Ese es el concepto Del mundo Y esa era la idea Que los discípulos Tenían Pero ahora Viene el Señor Y va a quebrar Todo eso Y le dice En el versículo 26 Más Entre vosotros No será Así Entre los cristianos No debe ser así No debe ser Que buscamos Relevancia O poder Para Servirnos De los demás Sino que dijo El que quiera Hacerse Grande Entre ustedes Será el servidor De todos En el reino De Dios Todo es a la inversa En el reino De Dios El grande No es El que tiene Muchos acompañantes Que tiene Todos tienen Tienen que paralizarse Tienen que paralizarse Porque él Va a pasar Por la calle En el reino De Dios No es así Es todo lo contrario La grandeza Reside En servir a los demás Y ser el más pequeño De los demás Versículo 27 El que quiera ser El primero Entre vosotros Será vuestro siervo De quien Es el más importante El más importante Es el que sirve Y ahora viene El Señor Y se pone Él como ejemplo Cuando dice Como el Hijo Del Hombre No vino Para ser servido Si no Para servir Y para dar Su vida En rescate Por muchos Entonces El Señor Jesús No vino Para aprovecharse De la gente O para Mandarles O para Manipularlos O para ejercer Sobre ellos Autoridad Que era Lo que los discípulos Querían Y que lo habían Aprendido Del modelo De los gobernantes Mundanos Pero Jesús Vino para servir Y vino para servir A los enfermos A los ciegos A los paralíticos A los niños A las mujeres A los despreciados De la sociedad Entonces Él vino Para servir Y poniéndose Como ejemplo Dice Esa será La grandeza En medio De ustedes Volviendo Al tema De la armonía Con la sociedad Muchas veces Hermanos La iglesia Toma una Actitud De superioridad Toma una actitud En la cual En la cual Ve por arriba Del hombro A las demás Personas Porque decimos No ellos No son creyentes Son del mundo Pero ese no es El modelo Que Jesús Nos enseñó Para relacionarnos Porque cuando Hay gobernantes Y hay gobernados Ahí hay una relación Es decir Ahí hay sociedad ¿Cuál debe ser El modelo Para la iglesia Que permita Armonía Con la sociedad La respuesta Es servicio ¿Cómo podemos Crear armonía Entre la iglesia Y la sociedad Cuando la iglesia Sirve Y repito Estoy hablando De iglesia De la cual Todos somos Parte No estoy hablando De la institución De cada uno De nosotros Debemos servir Esa es la clave De la armonía Ahora ¿Cómo nos relacionamos Con la sociedad O en qué están Esas relaciones Como le dije Y vamos a comenzar De lo más Básico De lo primario Que es la familia Pero luego Esta familia Como decíamos Está insertada En una comunidad Entonces ¿Cómo es Por ejemplo Su relación Con sus vecinos? ¿Usted tiene Buenas relaciones Con sus vecinos? O quizá Debía hacer Otra pregunta Antes ¿Usted tiene Relación Con sus vecinos? Porque a veces Sucede Que no la hay Las personas Viven ahí Al lado Y usted Y usted No sabe Cómo se Llaman Cuál Es el Apeído Que hacen Si trabajan O no Trabajan Ahora Si hay Relación ¿Cómo es Esa Relación? La clave Estamos Diciendo Que debe Ser Una relación De servicio Nosotros Vamos a Desarrollar Armonía En nuestra Relación Con nuestros Vecinos Cuando les Sirvamos Entonces La pregunta Que debemos Hacernos Es Servimos Nosotros A nuestros Vecinos Sirve Usted A su Vecino O es Una relación Tirante Es una Relación Donde Usted Dice Es que Mire Yo lo saludo Buenos días Y de ahí No paso Porque es Gente Conflictiva Pero el Conflicto No se da Porque usted Converse Con las Personas Lo que Hay que Hacer Es Servirles Entonces La gran Pregunta Es Si Verdaderamente Estamos Sirviendo Debemos Estar Al Servicio De Nuestros Vecinos Que es Como le Digo La Relación Básica Que todos Tenemos Dentro De la Sociedad Usted Considera Que sirve Al vecino Cuando Le pone Por ejemplo La radio A todo Volumen O le pone Los Hignos En un Parlante A todo Volumen Y usted Dice Para que Oigan Para que Crean Y alguna Vez Se ha Convertido Un vecino Suyo Porque Le pone El escándalo O más Bien sirve Eso Para crear Conflicto Ahora Usted puede Decir Es que Lo que Pasa Es que Él También Me pone Música A mí Entonces Que va A ser Guerra Buscarse Unos Parlantes Más Fuertes Buscar Un Amplificador Más Poderoso Y entonces Él va A comprar Otro Y luego Usted Otro Más Fuerte Total Que Va Un Momento Que Toda La Vecindad Va A ser Un Infierno Guerra De Sonido De Predicaciones Contra Las Cumbias La Pregunta Es Estamos Ahí Sirviendo Al Vecino De La Armonía Viene Cuando Servimos Jesús Dijo Las Relaciones De Ustedes Con Lo Demás No Deben Ser Relaciones De Poder Eso Es En El Mundo Pero Entre Ustedes No Será Así Sino Que Aquí La Clave Es Servir Hagan Como Yo Dijo Que Yo No Vine Para Ser Servido Sino Que Vine Para Servir Debemos Pensar En Maneras De Servir A Nuestros Vecinos En Que Pues Yo No Lo Sé Conoce A Sus Vecinos Y Usted Conoce Cuáles Son Las Necesidades De Su Comunidad A Veces Puede Ser Simplemente Hermanos Respetar El Espacio Donde Su Vecino Se Parquea Comienza Con Cosas Así Muy Sencillas O Tal Vez El Vecino Tiene Garage Procurar Dejarle La Entrada Despejada Para Que Él No Tenga Problemas En La Entrada O Tal Vez Pueda Ser Que En El Vecindario Hay Problemas Por Ejemplo Con La Recolección De La Basura O No La Recogen Y Es Necesario Llevarla A Algún Lugar A Depositarla Usted Le Puede Ofrecer Al Vecino Vecino Si Quiere Le Llevo Su Basura Eso Es Algo Que Nadie Hace Pero Piensa Entonces En El Efecto Que Va A Provocar En El Vecino El Deseo De Servicio Que Usted Le Está Ofreciendo Entonces Maneras De Servir A Los Vecinos Hay Muchas Compartiendo Algo Que Cocinó Ayudando De De Alguna Forma Apoyándose Hoy Con Esto De La Escasez Del Agua Tal Vez El Vecino No Tiene Pero Usted Si Fue Precabido Y Tiene Un Poco Más O Su Familia Más Pequeña Entonces Comparte Para Cubrir La Necesidad De Los Unos Con Los Otros Pero La Clave Es El Servicio De Cuando Estamos Sirviendo Es Cuando Se Va Desarrollando Armonía Luego Hermanos Estamos Hablando De Los Vecinos Pero Luego Como Vamos Ampliando El Círculo Llegamos Ya A Toda La Comunidad O El Barrio O La Colonia O Residencial Lo Que Sean Entre Vecinos Hay Diversas Necesidades A Veces La Necesidad Puede Ser La Pavimentación De Una Calle O Que Hay Que Cambiarle El Techo A La Escuela Y Todos Se La Dan Las Manos Verdad Porque Dicen No Eso Le Corresponde Al Ministerio De Educación Un Otro Dira No Eso Que Lo Haga La Alcaldía Y Mientras Se Está Peleando Y Discutiendo Que A Quién Le Corresponde Los Los Siguen Bajo El Techo Agujereado De La Escuela Pero Entonces Como Comunidad Donde Los Niños De Esa Comunidad Van A Esa Escuela Se Puede Tomar Una Iniciativa Y Allí Es Donde Usted Como Cristiano Ese Es Otro Nicho De Servicio Donde Los Creyentes Pueden Servir No Es Que Usted No Trabaja O No Estudia Y Que Por Eso Le Sobra Tiempo Y Que Como No Tengo Nada Que Hacer Entonces Yo Voy A Promover Esta Iniciativa Tal Vez Usted Es El Que Tiene Los Horarios Más Apretados Pero Como Se Trata De Servir Es Entonces Correr La Siguiente Mía Como Lo Dijo El Señor Jesús Es Decir Que Si Alguien Te Obliga A Ir Con Una Carga Por Una Mía Tuve Dos Te Piden Una Tu Da El Doble La Otra Más Esa Mía Extra Es La Que Nosotros Debemos Entregar Cuando Usted Tiene Sus Ocupaciones Usted Tiene Cosas Que Hacer Usted Tiene Responsabilidades Aquí En La Iglesia Pero Con Todo Eso Usted Da Una Mía Más Y Se Ofrece Y Le dice A Decido Y Por Que No Formamos Una Directiva Y Por Que No Vendemos Pastelitos Tamales Riguas Y De Esa Manera Vamos Colectando Fondos Y Cambiamos El Techo De La Escuela Esa 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 Actitud De Servicio Esfuerzos En donde Normalmente Los evangélicos No están Presentes No están Presentes Porque Consideran Que Es algo Que No les Corresponde Hace Hermanos Un par De Años Quizás Fue O tal Vez Menos Una Comunidad Que Hay Acá Por Son Sonate Ellos Toda la Comunidad Se Abastece De Aguas De Un Pozo Entonces Ellos Requieren Una Bomba Para Estar Extrayendo El Agua Y Suprir A la Comunidad Pero Esa Bomba Se Les Arruinó Entonces Comenzaron Los vecinos A recoger Fondos Pero Los fondos Nunca Alcanzaban Para Comprar La Tal Bomba Entonces Decían No Esta Directiva No Funciona La Quitaban Y Nombraban Otra Pero Otra Vez Los fondos No Alcanzaban Decían No No Estos Tampoco Quitémoslo Y Ponían Otro Total De Que Había Habido Una Sucesión De Directivas Y Habían Pasado Hermanos Años Ya Y Todos Sin Agua Todos Tenían Que Comprar Agua De Pipa La Cual Es Más Cara Hasta Que Finalmente Los vecinos Se dieron Cuenta Que Si Seguían En Eso De Nombrar Directivas Y Directivas Y Directivas Nunca Y Se Iba A Comprar La Dichosa Bomba Entonces ¿Sabe Lo Que Hizo La Comunidad Que Dijeron Le Vamos A Quitar Esta Responsabilidad A La Directiva Allá Ellos No Se Van Encargar De La Compra De La Bomba Sino Que Vamos A Invitar Los Pastores Evangélicos Porque Hay Varias Iglesias En Esa Comunidad Es Un Poco Grande Para Que Ellos Administren El Fondo Y A Ellos Les Vamos A Estar Entregando La Contribución Allí Tenemos Una Iglesia Nosotros Y El Hermano También Lo Llamaron Y Él Me Llamó Y Me Preguntó Que Hacían Ante Una Situación Como Esa Y Yo Le Dije Pero Oiga Si Ese Es Un Honor En Que La Comunidad Les Está Dando Porque Lo Que Les Están Diciendo Es No Confiamos En Nosotros Mimos Pero Si Confiamos En Ustedes Porque Son Pastores Administren Esto Entonces El Hermano Se Animó Y Se Animaron Los Demás Pastores De La Comunidad De Eso Incluso Hermanos Se Hizo Una Nota De Multimedia Que Fue Transmitida Por El Canal 27 Está En El Sitio De La Misión Tiene Que Retroceder Ahí Como Dos Años Algo Así Y La Va Encontrar Pero Entonces Vea Ahí Es La Sociedad Buscando A La Iglesia Porque La Iglesia No Se Involucra La Iglesia No Está Allí Y La Sociedad Sabe Que La Respuesta La Tiene La Iglesia Tienen La Confianza En La Iglesia No Sé Si Usted Se Enteró Que A Finales Del Año Pasado Se Dio A Conocer Una Encuesta Del UDOP De La UCAM Y Ellos Siempre Entre Diversas Preguntas Que Hacen De Los Temas Que Le Interesan Ellos Siempre Preguntan ¿Cuál Es la Institución En la Cual Usted Más Confía? Y Esa Pregunta La Han Venido Haciendo Hermanos Ya Por Veinte Años O Más Y Siempre En Primer Lugar Quedaban Las Iglesias La UCAM Hace La Diferencia Entre Iglesias Evangélicas Y Iglesias Católicas Normalmente En Primer Lugar Quedaba La Iglesia Católica Y En Segundo Lugar La Iglesia Evangélica Pero La Diferencia Era Por Punto Y Hubo Un Par De Años En Los Cuales La Iglesia Evangélica Quedó En Primer Lugar Y La Iglesia Católica En Segundo También Por Punto Más Bien Era Como Un Empate Técnico Pero El Año Pasado Ocurrió Lo Que Nunca Había Ocurrido Y Es Que La Iglesia Evangélica Queda En Primer Lugar Y La Iglesia Católica Se Va Abajo Y Ahora La Diferencia La Diferencia Fue Por Trece Puntos Por Trece Puntos Y No Solamente Bajó La Confianza Del Salvadoreño En La Iglesia Católica Sino Que Hubo Otras Instituciones Que Ocuparon El Segundo Y El Tercer Lugar La Iglesia Católica Quedó Como En Cuarto Lugar Y La Iglesia Evangélica Está En Primero Y Lleva Varios Puntos En Relación Al Segundo Más Al Tercero Y Con Iglesia Católica Que Está En Cuarto Trece Puntos De Diferencia Que Le Dice Eso Que La Sociedad Salvadoreña Tiene Una Gran Confianza En La Iglesia Evangélica Para Qué Vamos Utilizar Esa Confianza Solo Para Decir Aleluya Yo Sabía Que Éramos Lindos Para Eso Para Enorgullecerse Aún Más O Vamos A Utilizar Esa Confianza Para Servir Más A Las Personas Este Servir Implica Involucrarnos Con La Sociedad O sea Porque Somos Parte De La Sociedad Es Que Eso Es Lo Paradójico Hermanos Que Nosotros Nos Beneficiamos O Nos Vemos Afectados De Lo Que Ocurre En La Sociedad Pero No Hacemos Otra Cosa Más Que Que Quejarnos O Al Otro Dirá Es Que Así Va Ser Todo Todo Va De De Mal En Peor Pero Ya Va Venir El Señor Y Nos Va A Llevar Y Eso De Que Ya Va Venir El Señor Hermano Era El Mensaje Más Repetitivo Y Más Apremiante Cuando Yo Llegué El Evangelio Que Fue Hace 45 Años A La Iglesia En La Cual Llego Ese Era El Mensaje Que Más Se Predicaba Que Cristo Ya viene Y Hace 43 Años Que Nació El Y El Mensaje También Al Cual Se Le Cía Bastante Énfasis Era El Tema De Cristo Ya Viene Ahora Lo Que Yo Le Quiero Decir Es Que Si Uno Sobre Esta Base De Que Cristo Ya Viene Entonces No Hago Nada Que Hubiera Ocurrido Hermanos Si Los Cristianos De Esa Época Hubiéramos Decidido No Hacer Nada Porque Cristo Ya Viene Y No Hacer Nada Me Refiero A Que No Voy A Trabajar No Voy A Estudiar No Voy A Hacer Nada Porque Cristo Ya Viene Mañana Puede Venir Y Sinceramente Así Lo Creíamos Hermanos En Verdad Nosotros Pensamos Que De Un Momento Otro Ya 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 Viene Pero Eso No Detuvo Años Pero A Vivir Nuestra Espiritualidad Como Que Si Cristo Volviera Ahora Este Saber Combinar La Inminencia De la Venida Del Señor Con El Hecho De Que Pueden Pasar Otros Cuarenta Años Si Usted Me Dice No No Como Va A Creer Es Que Lo Mismo Le Hace Dicho Yo Hace 45 Años Porque Es Lo Que Yo Creía Y Si Alguien Me Dicho Blasfemo Cállese Apártate De Mi Satanás Le Hubiera Dicho Pero Es La Realidad Pasaron 45 Años Ya Y Todavía Estamos Acá Entonces El Punto Es De Que La Iglesia Cuando Gana Armonía Con La Sociedad Está Evangelizando Porque Evangelizar No Es Solamente Como Nosotros Hermanos Lo Percibimos De Que Tengo Que Hablarle De Cristo Y Le Comenzamos A Decir A La Gente Bueno Y Usted Cuando Se Va A Arrepentir Y A veces Les Hablamos Duramente Ásperamente Y Decimos Es Que Le Tengo Que Decir Sus Verdades En La Cara Y Lo Que Logramos Son Enemigos O Que La Gente Desarrolle Rechazo Hacia Las Iglesias Porque Dice Bueno Porque Son Tan Ofensivos Si Dicen Estar A Nombre De Dios Porque Son Tan Agresivos Porque Me Viene Ofender Cuando Desarrollamos Armonía Tenemos Las Puertas Abiertas Para La Evangelización Y Entonces Es Cuando La Gente Comienza A ver Comienza A Percibir Que Hay Hermanos Algo Diferente Es Lo Que Jesús Tuvo Yo No Vine Para Ser Servido Sino Para Servir Ese Debe Ser Nuestro Modelo Entonces En Que Podemos Servir Dentro De La Colonia El Barrio La Comunidad Lo Que Sea A Veces Los Espacios En Los Cuales Podemos Participar No Están En En El Barrio Propiamente Dicho Puede Estar Por Ejemplo En La Escuela Y Hay Escuelas Que Tienen Esa Costumbre Que Forman Directiva De Padres De Familia Y Estos Son Los Que Están Velando Bueno Hay Modelos En Los Cuales Hasta Ellos Son Los Que Contratan Al Al Menos En El Pasado Así Fue Había Un Programa Del Ministerio De Educación Donde Eran Los Padres De Familia Los Que Contrataban A Los Maestros Y Los Podían Despedir Y Los Podían Contratar Eso Desapareció Hace Varios Años Atrás Pero Era Un Modelo Bonito ¿Verdad? Porque A ¿A quién Le Interesa Más La Educación De Los Niños Que A Que Es El Padre De Ellos Usted Es El Que Puede Valorar Este Es Un Buen Maestro Una Mala Maestra Este No Viene No Asiste Eso Queda Por Ejemplo Ahora En Manos Del Director Pero Puede Ser Que Es Amigo Del Director Y Como Es La Comadre La Maestra Aunque Llega A Trabajar La Mitad De De Los Días Que Tiene Que Trabajar En El Año Como Es La Comadre No Le Dice Nada Y Los Afectados Son Sus Niños Entonces Algunas Veces Digo Las Escuelas Tienen Esta Junta Directiva Ahí Es Donde Es Otra Oportunidad De Servir Fíjese Que En Estados Unidos Todas Las Escuelas Tienen Es Por Ley Todas Las Escuelas Tienen Una Directiva De Padres De Familia El PTA Se Llama Que Significa Padres Maes La Asociación De Padres Y Maestros Entonces Ellos Son Los Que Dirigen Son Los Que Toman Las Decisiones De La Escuela De Cada Escuela Local Todas Son Del Estado Pero Se Le De 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 Yo Fui Parte De La Sociedad De Maestros Y Padres De Tal Escuela En La Directiva De Joel Comisky A La Cual Joel Me Invitó Hace 12 Años Todos Son Estadounidenses Excepto Su Servidor Y Uno De Los Pastores De Los Hermanos Nos Envía Un Correo A Todos Un Correo A Todos Los Miembros De La Directiva Donde Nos Decía Verdad Voy A Elecciones Pero Es Bien Emocionado Voy A La Elección De La Escuela De La Localidad Entonces Oren Por Mí Porque Soy Candidato Y Ganó Y Luego Nos Mandó El Correo Diciéndonos De Que Ya Era Parte De La Directiva Pero Mire Lo Que Para Ellos Significa En Cambio Para Nos Y Él Es Un Pastor Es Un Pastor Pero Tiene Tiempo Para Eso Porque Es La Manera De Servir Y Es Porque La Comunidad Confía En Él Que Si Va A Ser Un Buen Papel Pero Nosotros Los Cristianos Somos Los Ariscos Los Que No Queremos Participar Los Que Decimos No Eso Es del Mundo No Yo Mejor Me Voy A La Iglesia Y Lo Peor Que Ni Vienen Y Es verdad Que Dentro De La Iglesia Hay Bastante Actividad Pero Lo Que Sucede Es Que No Hemos Dejado De Ser Ser Humanos Usted No Ha Dejado De Ser Padre Usted No Ha Dejado De Tener Hijos Hijas Sus Hijos E Hijas No Han Dejado De Necesitar Educación No Han Dejado De Necesitar Una Escuela Son Áreas En Las Cuales Podemos Hermanos Irnos Involucrando Y Llegar A Ser Parte De Elementos En Los Cuales Podemos Servir Es Si Uno Se Pone A Pensar Hermano Porque Como Estamos Hablando De Las Relaciones Comenzamos Con La Familia Que Dijimos Eso Ya Se Cubrió El Lunes Pero Luego El Vecino Luego La Comunidad Después Que Sigue Ya Viene La Ciudad Entonces Ahí Entran Otro Tipo De Problemas De Transporte De Si Hay Áreas De Esparcimiento Por Ejemplo Suficientes Para Los Niños Para Los Jóvenes O No O Si Se Requiere Ya Que Haya Un Instituto Cerca Porque Tal vez El Más Cercano Está Lejos En la Medida Que Se Va Levantando La Mirada Las Necesidad Van Haciendo Mayores Pero Necesidad Significa Oportunidades De Servir Debemos Verlo De Esa Manera Como Un Espacio Que Dios Está Abriendo Para Que Nosotros Podamos Servir Cuando Cuando Usted Sirve Con Esa Tan Buena Voluntad Que Tiene Con Su Integridad Con Su Honestidad Con Su Respeto Hacia Las Opiniones De Diversas Personas Eso Va Creando Armonía Y Son Las Personas Las Que Van A Comenzar A Respetarle Y Van A Decirle Oiga Y A Donde Queda Su Iglesia Yo Hermanos Ya Varias Veces Me Ha Pasado Que Hay Hermanos Hermanas Que Yo No Conozco Son De Otras Iglesias Yo No Sé Quiénes Son Ellos Pero Ellos Vienen Y Me Saludan Y A A A A Platicar Conmigo Y Algunos De Ellos Tienen Negocios O Tienen Empresas Y Ya Me Ha Pasado Varias Vesas Que Me Dicen Miren Me Dicen Fíjese Que Allí En La Empresa Trabaja Daniel González Ah Vaya Le Digo Yo Que Se Que Pueda Hacer Y Es Varias Vesas Me Ha Pasado Que Yo Dicen Lo Felicito Porque Mire Esta Es Una Gran Persona Es Un Gran Trabajador Ellos Me Felicitan A mí Pero Realmente A Dios Es El Que Hay Que Darle La Gloria Porque Él Es El Que Nos Hace Madurar Y Menos Ves Pero Han Habido En Que Me Dicen Envíeme Más Gente Como Esa Esa Clase De Trabajadores Son Las Que Yo Deseo Entonces Porque Estas Personas Quieren Esa Clase De Trabajadores Y Ellos Tienen Familia Ellos Tienen Amigos Ellos Tienen Vecinos A Los Cuales Pueden Dar Trabajo Pero Porque Quieren Que Sean Ustedes Los Del Que Vayan A Trabajar Ahí Porque Han Visto El Desempeño Dicen Esta Clase De Gente Me Conviene Estos No Me Roban Estos Si Que De Verdad Se Esfuerzan Con Esto Vamos A Salir Adelante Eso Hermanos Es Servicio Ahora Ahí Le estoy Hablando De Empresarios Que Son Cristianos Ya Pero Eso Puede Ocurrir Con Otros Que No Lo Son No Son Creyentes Pero No Son Tontos Ellos Saben Cuando Una Persona Tiene Un Buen Desempeño Y Eso Es Lo Que Crea Armonía Y Es Lo Que Está Produciendo Una Evangelización Sin Que Usted Se De Cuenta Uno No Se Da Cuenta Sabe Yo Viví Al Inicio De Mi Ministerio En Santa Ana Durante Ocho Años En Una Colonia Pequeña Solo Tenía Un Solo Pasaje Solo Eran Treinta Y Seis Casas Y Yo Vivía En La Última Y Pues Yo Saludaba A Los Vecinos A Todos Pero Yo Siempre Buscaba La Manera De Servir Le Recuerdo Una Vez Que Había Un Profesor Que Vivía En Frente Pero Un Poco En Frente Y Su Esposa Estaba Embarazada Y Estaba Por Dar A Luz Y Llegó Era De Noche Ya Tarde Y Llegó A Tocarme Y Me Digo Don Mario Me Dijo Porque Así Me Decía Él Le Vengo A Pedir Un Gran Favor Me Dice Si Le Digo Me Puede Llevar Al Hospital Con Mi Señora Me Dice Porque Ya Viene El Bebé Yo Tenía Un Microbús Volkswagen En Esa época Si Le Dije Yo Y Lo Hospital Hermanos Eso Era Como Un Desierto Era El Periodo De La Guerra No Había Nadie Y Entonces Solo Había Un Vigilante Que Abrió La Puerta Del Hospital Era Una Clínica Privada Pero Pequeña Entonces Cuando Yo Vi Eso No Solo Lo Dejé Tirado Sino Que Yo Parqué Y Me Quedé Con Él Y Llamaron Al Médico El Médico Llegó No Sé Qué Problema Había Que Me Acuerdo Que El Médico Se Enojó Y Se Puso A Gritar Regañando A los Empleados Ahí Y A Todo Eso Yo Pues Ahí Y Entonces El Profesor Me Decía Mire Si Quiere Váyase Me Dice Y Decía No Le Digo Imagínese Que Es Falsa Alarma Y Que Su Señora No Da A Luz ¿Cómo Se Van Ir De Regreso Bueno Sí Y El Profesor Tan Agradecido Estaba Que Hasta Me Metió Y Me Dijo Venga A verlo Me Dijo Me Llevo A la Nursería No Me Acuerdo Si Era Niña O Niña Pero Ahí Estaba El Bebé Y Yo Le Dije ¿Y Usted Se Va A Quedar Aquí Ya Ahí Eran Como Las Tres De La Mañana Creo Que Se Quiero Porque No Tengo En La De Que Yo Nunca O sea Todo Mundo Ahí Sabía Que Yo Era Pastor Todos Los Vecinos Lo Sabían Pero Yo Nunca Hermano Fui Donde Un Vecino Y Decirle Mire Yo Vengo A Hablarle De Cristo Y Cuando Se Va Arrepentir Pues Se Va Al Infierno Nunca Pero Si Lo Saludaba A Todos A Los Ocho Años Hermanos Cuando Ya Había Pagado La Casa O sea Puro Alquiler Pero Yo En Alquiler Pagué Más De Lo Que La Dueña Había Pagado Para Comprarla Entonces Cuando Ya Se La Había Pagado Con Creces Me Echó Está Bien Dije Yo Tuve Que Ir A Buscar Otra Casa Alquilar Otra Casa Cuando Me Fui Ahí Donde Los Vecinos Me Sintieron Y Sabe Que Pasó Empezaron A Llegar A La Iglesia Ellos De Su Iniciativa De Repente Empecé A Verlos En La Iglesia Bueno Y Algunos Ahí Están Todavía Unos Se Fueron Del País Otros Ya No Vivían En La Ciudad Otros Se Casaron Y Se Fueron Con Sus Esposas Pero Hay Personas Que Están Todavía En La Iglesia Y Tienen Privilegios En La Iglesia ¿Qué Fue Lo Evangelizó No Fue Hermanos Un Evangelismo Agresivo No Fue Es Que Yo Si Recuerdo Hermanos Que Invitaba Por Niños Y Niñas Y Lo Llevaba A Iglesia Pero Porque Eran Niños Pero A Los Adultos No Nunca Lo Hice Pero Entonces Que Fue Lo Que Los Movió El Servicio Por Eso Le Digo Que También Es Una Forma De Evangelización Muchas Veces Nosotros Estamos Transmitiendo El Mensaje Sin Palabras Pero Cuando La Gente Ve Su Deseo De Servir Su Actitud Hacia El Vecino Hacia La Comunidad Hacia La Escuela Hacia El Proyecto De Pavimentación Hacia El Proyecto De Iluminación Hacia Que Vamos Hacer Con La Basura De La Colonia Hace Poco Una Joven De Aquí De La Iglesia Me Decía Estoy Pensando Juntar Me Dice A Los Vecinos Para Que Comencemos A Reciclar En La Colonia Donde Ella Vive Y Yo le dije Excelente Le dije Y hasta Le di Ideas De Lugares Donde Le Pueden Comprar El Plástico El Papel Y El Metal Las Latas Que Los Vecinos Recojan Y Eso Puede Servir Para Las Mimas Necesidades De La Comunidad Le Va Salir De Gratis Porque La Basura Tiene Un Valor Lo Que Pasa Es Que Nosotros Somos Pero Si Tiene Un Valor Esas Son Maneras En Cómo La Iglesia Logra Armonía Con La Sociedad Que Dios Nos Ayude Hermanos Para Que Nosotros Podamos Ser Sabios Y Que Como El Señor Jesús Hagamos Como Lema Nuestro No Quiero Ser Servido Sino Que Vine Para Servir Entonces No Es Para Que La Sociedad Me Sirva A Mí No Es Para Que Yo Diga Este País No Sirve Entonces Que Vas A Hacer Por Este País Te Vas A Quedar Quejando Todo El Tiempo No Hemos Venido A Ser Servidos Hemos Venido A Servir Y Si Es Necesario Como Dijo El Señor A Poner Nuestra Vida En Rescate De Muchos Amén Hermanos Vamos A Y vamos A Inclinar Nuestro Rostro Antes De Hacer La Oración Yo Quiero Invitar Si Hay Con Nosotros Personas Que Todavía No Han Recibido Al Señor Jesús Como Su Salvador Pero Si Usted Ha Escuchado Hoy Esta Enseñanza Yo Quiero Animarle Para Que Usted No Vaya A Dejar Pasar Esta Oportunidad Y Pueda Recibir Al Señor Jesús Como Su Salvador Por Eso Yo Quiero Invitar Si hay Con Nosotros Algún Amigo O Amiga Que Necesita Venir Al Hijo De Dios Por Primera Vez Allí En El Lugar Donde Está Póngase En Pie En Señal De Que Usted Desea Recibir A Jesús Y Nosotros Con Todo Gusto Oraremos Por Usted Para Que La Gracia De Dios Le Alcance Y Le Cubra Muy Bien Aquí Hay Una Person Dios Lo Bendiga Bienvenido Alguien Más Que Necesita Venir Para Recibir Al Hijo De Dios Puede Ponerse En Pie Para Que Oremos Por Usted Algún Otro Amigo O Amiga Que Ahora Entiende Que Esto De Creer En Jesús No Es Solamente Una Cuestión De Iglesias De Convertirse En Cucaracha De Iglesias Como Dicen Algunos Sino Que Es Ir A Nuestra Sociedad Y Ser Luz Ser Sal Como Jesús Lo Dijo Hay Alguien Más Que Necesita Venir Póngase En Tiempo Quiero Ganar Tiempo También Invitando Si Hay Hermanos Que Se Han Alejado Del Señor Algunas Algunas Veces Nos Alejamos Porque Tenemos Una Visión Muy Limitada De Lo Que Es El Cristianismo Pero Hay Tantas Áreas En Las Cuales Podemos Servir Al Señor Y Podemos Evangelizar Incluso Sin Palabras Hay Hay Alguien Que Necesita Reconciliarse Póngase En Pie Para Que Oremos Por Usted Hoy Es El Momento Su Oportunidad Para Que La Gracia Del Señor Le Pueda Alcanzar Hay Alguien Que Necesita Reconciliarse Póngase En Pie Venga Queremos Orar Por Usted Hágalo Con Toda Confianza Ya Sea Que Es Primera Vez Que Entrega Su Vida Al Señor O Se Reconcilia Puede Ponerse En Pie Para Que Oremos Muy Bien Aquí Hay Un Joven Dios Lo Bendiga Aquí Hay Otra Persona Más Dios La Bendiga Bienvenida De este Lado Hay Otra Persona Más Dios La Bendiga Bienvenida Aquí En el Pasío Del Centro Hay Otra Persona Más Dios La Bendiga También Alguien Más Que Necesita Pasar Acérquese Para Para Que Oremos Por Usted Voy A Terminar Ahora Hago El Último Llamado Si Hay Alguien Más Que Necesita Venir Al Señor Por Primera Vez O Se Va A Reconciliar Le Invito Para Que Ahí En Lugar Donde Está Se Ponga En Pie En Señal Que Desea Tomar Esta Decisión Es Ya La Última Invitación Que Hice A Usted Que Nos Ve Por Televisión Por Internet O Escucha Por Radio También Le Invito Para Que Venga Jesús Ore Con Nosotros Señor Gracias Te Damos Por Las Personas Que Están Aquí Al Frente Como También Aquellos Que A Través De Los Medios De Comunicación Se Están Sumando A Esta Oración Para Recibirte A Ti Como Salvador Te Ruego Padre Que Puedas Perdonarles Salvarles Redimirles Hacer De Ellos Nuevas Criaturas Nuevos Hombres Nuevas Mujeres Y Que Todos Señor Ya Reconciliados Por La Sangre Podamos Disponernos A Servir Sabiendo Que En La Medida Que Servimos A Los Demás Estamos Evangelizando Con Hechos Ayúdanos Para Que Nuestro Servicio Sea Sincero Y Totalmente Desinteresado Con 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 Único Objeto De Favorecer A Las Demás Personas Que De Esta Manera Señor Aprendamos Como Iglesia A Tener Armonía Con La Sociedad Te lo Pedimos En En El Nombre De Jesús Nuestro Salvador Amén Amén